jajaja jajajaja Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Compulsivos Bueno, como se han dado cuenta hoy vamos a tener una novela que va a sacar una sonrisa o quizá una carcajada. En este canal, ¿qué se llama? Bueno, ¿cómo les va Compulsivo? Soy Luis María Ristilo y este es el canal dedicado a compartir reseñas de libros. Hoy, como adelantamos recién, vamos a tocar un libro, o a comentar un libro, mejor dicho, de tono humorístico. Una novela que se llama El abuelo que saltó por la ventana y se largó. ¿Qué título, no? O sea, realmente uno lo puede, realmente, como repito muchas veces, este libro nos va a ayudar en este tiempo de pandemia, de cuarentena, a levantarnos el ánimo, porque realmente van a ver que, a medida que va avanzando la novela, nos va a sacar cada tanto una sonrisa o una carcajada. Cosa que yo, la verdad, no pensé que me iba a pasar cuando leía un libro. Uno siempre se encuentra con novelas de otro género y ahí va a encontrar terror, suspenso, otro tipo de emociones. Y a veces una sonrisa es más complicado, o una carcajada, como les decía recién. A lo sumo podría ser una sonrisa cuando uno está leyendo algún párrafo de algún libro, alguna frase o alguna situación. Este libro les garantizo que van a pasar un rato muy ameno y muy entretenido, ¿no? Muchas situaciones hilarantes, muchas situaciones insólitas, humor negro, ironía, todo eso tiene este libro que se llama El abuelo que saltó por la ventana y se largó. ¿De qué va el libro? Bueno, lo dejo un poquito acá, así se ve el cuadro. ¿De qué va este libro? Bueno, tenemos al protagonista de la novela, que es un abuelo, que está por cumplir 100 años y vive en un geriátrico. El abuelo este se llama Alan Carson. Y ya estaba todo preparándose el cumpleaños, es más, ahí en el geriátrico bien organizado, iba a venir el alcalde, estaba llegando el alcalde, estaba llegando la prensa del pueblo donde se iba a desarrollar esta fiesta, y el abuelo no quiso saber nada con el cumpleaños. Él quería seguir viviendo sus aventuras, como vamos a ver después a través del relato de la novela. Así que, como dice el título, él se escapa por la ventana. Sin rumbo fijo, sin ninguna dirección en particular, termina recalando en una terminal de ómnibus. En la terminal de ómnibus va a sacar un boleto hasta donde le alcanza el dinero. Imagínense, un jubilado en un geriátrico, mucho dinero no disponía. Y se acerca un muchacho con una campera, esos muchachos tipo pesado, los que vemos nosotros en esas bandas en motocicleta, tipo rebelde, para que le cuide un poco, unos minutos, una valija que tiene, porque tiene que ir al baño que no aguanta más. Bueno, el abuelo a regañadientes le acepta tener esta valija, y en un momento dado, mientras el muchacho está en el baño, llega el colectivo o el bus del boleto que el abuelo había sacado. Y bueno, el abuelo no se dio más vuelta, directamente se subió al bus con la valija de este muchacho, sin saber el contenido que tenía la valija. Ahora, millones y millones de coronas, porque en la moneda sueca, ¿no? En la novela, el autor se llama, no lo dije, Jonas Jonasson. Jonas Jonasson, no sé cómo se pronunciará en sueco. Bueno, es el autor y se desarrolla la novela en Suecia. Bueno, entonces, a partir de ahí, se van a empezar a dar una serie de innumerables enredos, de situaciones grotescas, humorísticas, en donde el abuelo, donde va recalando, va recolectando nuevos amigos. Y, imagínense lo que va a pasar en forma simultánea en el geriátrico. Secuestran al abuelo, algo le pasó al abuelo, entran a llamar a la policía, la policía empieza a indagar, a investigar en toda la ciudad, no lo encuentran, ya empiezan a hablar de secuestro, que habían secuestrado a un pobre abuelo, y, a medida que se va desarrollando la situación de esta de la valija con tantos millones de coronas, y esto de tener, se va formando todo un círculo alrededor de este abuelo, que tiene un carisma muy especial, lo van a ver en la novela, se van dando situaciones que hacen que la policía que está investigando, cuando, este eventual secuestro, empiece a cambiar la situación en cuanto a el tono de la búsqueda. Y, en un momento dado, además, a raíz de las situaciones que se van sucediendo en la novela, va a pasar a ser, en vez de ser el abuelo secuestrado, va a ser el abuelo asesino serial, porque van a empezar a aparecer cadáveres en el camino. Bueno, realmente es una situación atrás de otra, esta novela que es hidarante, y, a medida que va avanzando la acción, hace también los flashbacks que se llaman, va arrancando, va tomando, mejor dicho, la historia de él, desde su infancia hasta su adultez. Imagínense, 100 años de vida, donde atraviesa, con las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que eso conlleva, el tema del comunismo, el tema del fundamentalismo islámico, y, en todas esas situaciones, él se va a interactuar, Arlan Carlson, que así se llama el abuelo, va interactuando en ese transcurrir de su vida, con distintas personalidades de la historia. Va a tener un encuentro desopilante con el Generalísimo Franco en España, va a estar con Stalin en Rusia, tratando de emprender la información de la bomba atómica, porque Carlson había estado en los ensayos en Los Álamos, en Estados Unidos, para, ayudándole a Oppenheimer a fabricar la bomba atómica, fíjense lo desopilante de la situación. Después se va a encontrar con Mao Zedong en China, va a terminar en una gulag en Siberia, después va a estar en una reunión con Charles de Gaulle y Truman, en fin, una serie de desopilantes, como reitero, de situaciones que le van a hacer una lectura muy amena de este libro, altamente recomendable, y también que nos saca de ese tipo de género que nosotros estamos habituados. Así que, la personalidad, o la, no, es un poco de la foto, ¿no? La personalidad que tiene Armand realmente nos va a llevar a tomarle un cariño especial a él, ¿no? Y nos puede servir como una enseñanza de cómo él se fue tomando la vida, ¿no? Así que, esta es mi recomendación de hoy, creo que es la primera vez que digo recomendación, pero todas son recomendaciones para mí, porque me encanta comentar libros y poder, inclusive, que ustedes también lean las cosas que a mí me han sorprendido en la lectura. Así que, si les ha gustado esta reseña, si les ha gustado este comentario, les pido que me den un like acá abajo, si hay algún comentario en la cajita de comentarios, van a ser todos bienvenidos, si no están suscriptos, bueno, los invito amablemente a que se suscriban, y será hasta la próxima reseña, en donde nos vamos a encontrar en este canal que se llama... ¡Gracias!